Y para iniciar a lo mejor una ronda de conversaciones sobre la problemática, yo quiero también dar gracias a Chao Genechen, a Sheñuke, a Nuestro Argo, como siempre digo yo, aunque algunos dicen, pucha que me digo, que lo repito, mi padre, mi Chao, que lo repite, pero es eso, el agradecimiento, porque hoy día tuvimos, cierto, la buena de poder comprometer de lleno al gobierno regional y al Ministerio de Bienes Nacionales, cierto, que es representante suministro, donde salieron buenas noticias para nuestra comunidad sobre la inclusión, digamos, la integración, al reclamo que nosotros estábamos haciendo acá en nuestra Mapoñuquia. Ese es el mismo objetivo que persiguen las demás comunidades, no es más ni menos. La lucha reivindicativa, digamos, el respeto hacia nuestra cultura, hacia nuestra cosmovisión. Es lo mismo que persiguen las demás comunidades. Ellos, al igual que nosotros, no andan detrás del dinero. Agradecer y invitarlos a todos, a Valeria, ya sabe que en su caso, en su ordenador, es que pueden tirar siempre y que las que se sembran, no faltan malitos para ayudarte. Para que vayan a sembrar, porque para que cae la tierra, dale la espalda. Entonces, le invito a todos y espero más malitos para mejor. Gracias. Sí, porque vayan a sembrar. ¿Qué haces? ¿Qué haces siempre? Mayura. 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 Gracias por ver el video.